Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Limpieza en la canera municipal. El programa de medio ambiente de la municipalidad de Villa Mercedes, junto al personal de servicios públicos, realizó un operativo de limpieza en la parte gerenciada por la Asociación Protectora de Animales de la Canera Municipal. De la misma, se extrajeron 18 camiones de basura. La idea es seguir trabajando en la mejora del lugar para lograr la unificación del refugio de contención animal y sectorizarlo por zonas. Institucional. Hoy se presenta el Consejo Municipal de Adultos Mayores. La municipalidad de Villa Mercedes invita a la presentación del Consejo Municipal de Adultos Mayores. El acto institucional se realizará hoy martes 27 de marzo a las 19 horas en el Salón Azul Eduardo Constanzo, del municipio. Se contará con la presencia de prestigiosas instituciones del medio dedicadas a la temática de los adultos mayores. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movilidad.